Señoras y señores, a todos los que están mandando el mensaje en este momento, les pido que agarren su celular bien fuerte, las manos arriba, se ponen a grabar y me mandan una historia haciendo la prueba reveladora conmigo, porque hay una prueba reveladora, en vivo, que mala noticia habrá establecido esta producción para decir guarda que se viene y se viene pesado, el programa voló hoy, se me hizo 5 minutos, rapidísimo, Dios mío, tenemos que decirle a Diego Toni que queremos hacer la madrugada también, Ay, estaría buenísimo, te quiero dedicar este programa al negro, nuestro capo de las cámaras acá en el 9 de cumpleaños, te queremos mucho, compañerazo y amigo que lo queremos mucho, agarra la pala negro, feliz cumpleaños en este momento de gran tensión, te queremos, señoras y señores, privar revelador en vivo, privar revelador en tres, A ver, hicieron una joda, una buena noticia, parece que no, prima reveladora en dos, a ver, la gente de San Juan de Morón, increíble la cantidad de gente que está escribiendo diciendo estoy ahí, prima revelador en uno, ¡Uno! ¡Ay! Te juro que, te juro que, hay que, mira, va por ese lado, sí, sí, yo creo que sí, nos pasa todo, ¿no? Nos vamos a arrepentir Señoras y señores, señoras y señores, que se sepa la verdad, que se sepa la verdad A ver Te pido, por favor, que no digas nada, dame un tiempo Yo no, 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 me quiero hacer cargo, yo puedo hacerme cargo ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Me estás embarazada! Pará, 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 me quiero hacer cargo Se comió al nene Dame tiempo Después del quilombo en el que me metieron ¿Te das cuenta? O sea, qué sé yo, que... Kará, pará, pará, pará ¿Qué? ¿Vamos a tener un hijo, mi amor? Loca está ella que se cree que me apuesto con Gonza Pero estás ahora ¿Pero qué me explicas de esto? A ver, pará, pará ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta? Ay, ahora estoy nervioso ¿Me entendés qué es lo que pasa? O sea, sería abuela ¿Cómo, cómo? Un segundo, a ver, ¿cómo? Un segundo, silencio, Rolo Silencio Yo primero, dos cosas Por favor Dejate, joder, está indignado, Nicolás, claro, obviamente Todos me tienen que pedir disculpas Todos se tienen que pedir disculpas ¿Quién sabe? Perdón, Lili, tu mujer, ¿te tiene que pedir disculpas? Por lo que creyó Pará, Batman, pará, que no hay capa para vos A ver ¿Sabés qué pasa? A mí me tiene que pedir disculpas ¿Disculpas? Pero vos, vos me estás cargando ¿Eh?